Argentinos, ecuatorianos, españoles, mexicanos, brasileños, es un gentil que trabaja conmigo. Y el tercero, el segundo, en orden es Santiago Nieto, que es ecuatoriano, el tercero Zapata, que es un español. Gente de primera. Con esto lo que hacemos ante todo es investigar qué está en la mente de los ciudadanos de una ciudad o de un país. Cómo están, no pensando, cómo están sintiendo la política. Son diversos conceptos pensar y sentir. Y a partir de conocer sus sentimientos, tratamos de ver la política de ese país o de esa ciudad desde los ojos del ciudadano común. Que normalmente son totalmente diversos de ese 10% o máximo 20% que está informado. Es otro mundo, es la Tierra y Marte. Tratamos de ver desde esa mayoría la política y desde ahí elaboramos una estrategia y elaboramos consejos. Que después los dirigentes los aceptan parcialmente, no los aceptan. Y cuando alguien tiene la sangre caliente como Macri los acepta menos, tenemos discusiones. No hay en absoluto la idea de que yo esté detrás de Macri. Pero sí, él es un político moderno que oye estos análisis, escucha las encuestas, no para hacer lo que dicen las encuestas, pero para poder dialogar con los electores, llegar con su mensaje, volver a estudiar qué pasó con ese mensaje y hacer la política como se hace en Estados Unidos, como se hace en parte en México. La política del futuro es una política de diálogo, no de dioses que se creen inmortales y omnisapientes, sino de seres humanos que dialogan con la gente. Dígame una cosa. Se me vienen imágenes. Sí, bueno. Claro, es que la política antigua eran palabras que pretendían transmitir ideas, sin lograrlo. Y la política actual es de imágenes que pretenden transmitir sentimientos, no ideas. Son dos formas de comunicación. ¿Pero cómo fue que lo convenció a Macri o quién le argumentó para decirle, mira, Mauricio, no vaya de candidato a presidente, quédate en la ciudad? Ya se lo había dicho hace cuatro años, ¿eh? Mauricio analizó los resultados de encuestas, de investigaciones, una serie de análisis que se hicieron de diverso tipo, y él tomó la resolución que él creía conveniente. Obviamente, cada uno de los miembros de su entorno teníamos distintos puntos de vista sobre esto, pero el que amante es Mauricio, él es el líder de esta cosa, y yo soy simplemente un consejero que elabora algunos elementos para que... Ahora, a usted, como analista político, como asesor, ¿le pareció bien cómo Mauricio Macri volvió de la candidatura presidencial a la ciudad? ¿Y cómo hizo la campaña luego? Digo, digo, uno tuvo la percepción, en verdad, que todo fue un poquito desprolijo, digo, desde la mirada de uno, que es absolutamente rebatible. Claro. Y ahí está un punto importante. Usted está apoyando el punto sobre la I. Desde la mirada de una persona de su sofisticación intelectual fue desprolijo. Estuvo muy bien desde la mirada de un señor que vean de choripanes en mataderos, como son la inmensa mayoría de los votos. Entonces, desde ese ángulo estuvo muy bien. Me voy a poner choripanes. No te va a ir bien, es otro negocio. Hay estos intelectuales kirchneristas indignados con el triunfo de Macri, indignados con lo que decidió, en la primera vuelta por lo menos, después que vieron el balotaje, la mayoría de los ciudadanos de la capital, o una amplísima primera minoría, dicen justamente esto. Lo que pasa es que Macri le habla a los sectores que no están informados. ¿Cómo? Uno dice, che, ¿pero qué quieren instaurar otra vez el voto calificado? Porque los que piensan valen dos y los que no piensan valen uno. Los que ponen a la universidad o salen en la tele valen tres y los que andan de a pie valen medio. ¿Cómo es esto? Hay una cosa que se llama democracia. A quienes hemos tenido una formación académica enredada, a veces nos fastidia. Este intelectual español que escribió un libro que me pareció medio superficial, pero interesante, La rebelión de las masas, creo que acertó totalmente. Hay una enorme rebelión de las masas. Las masas populares tienen sus gustos, tienen sus puntos de vista, y se rompieron los mitos. No solamente porque cayó el muro de Berlín, que fue un evento importante en la historia contemporánea, y cuando se cayó ese muro pudimos mirar lo que había al otro lado. Y se rompieron cantidades de mitos. Sino porque con la tecnología, las computadoras, el internet, hay una información ahora gigantesca. Ocurrió algo semejante a aquello que se dio cuando llegó la electricidad. Yo nací en una familia tradicional ecuatoriana, teníamos campos, y cuando yo era chiquito yo vi fantasmas, vi huaycaciquias, vi la caja ronca. Esos fantasmas poblaban el campo. No teníamos electricidad en la hacienda. ¿No había electricidad? No, en una hacienda que estaba lejos, un campo enorme, con una casa de mi familia, en la que siempre había fantasmas. Yo me acuerdo de los fantasmas de mi infancia. Llegó la luz y desaparecieron todos. Tal vez sea que son fóbicos a la luz, pero desapareció. Eso nos pasó también con el internet y con la televisión. Felizmente, en donde hay televisión, hay mucho menos violencia. Felizmente, en donde hay televisión, hay menos posibilidades de hacer cosas idiotas. Yo soy actualmente un pacifista absolutamente fanático, y creo que toda guerra es idiota, y todo atropello a los derechos humanos de cualquier ser humano es una monstruosidad. Felizmente, con la televisión ahora, cuando la policía o el ejército de cualquier país, incluidos los islámicos, en que no hay tanto desarrollo de la tecnología, cuando hacen algo, lo vemos todos, y se detiene eso porque hay un movimiento mundial. Ya no es posible que vuelva a ocurrir en nuestro país lo que ocurrió en la década de los 70, el enfrentamiento, la guerrilla, la desaparición de gente. Ya no es posible. Ya eso se acabó. Los golpes militares ya no son posibles. Cuando vimos a unos tantos militares sacando al presidente de un país centroamericano hace pocos meses, todos nos indignamos y se armó un jaleo descomunal, más allá de que... Fíjense lo interesante de la imagen y el texto. La imagen nos indignó y armó un jaleo continental, aunque si estudian ustedes, jurídicamente estaba bien lo que hacían estos idiotas. Uno ve militares y dice, no, 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 esto está mal. No puede ser que los militares se llevan al presidente, que había roto la constitución. Pero ya no es posible. La imagen no permite mentir. La imagen es una forma de comunicación superior que, sin embargo, nos desconcierta a los que seguimos leyendo los poemas de Rabot. Esta charla debería seguir después de la segunda vuelta, ¿eh? Lo comprometemos a que... Gracias, ¿eh? Va a ser un gran gusto y vamos a estar con nosotros. Ojalá que sí. Jaime Durán Barro estuvo en Código Político. En un minuto nada más, Alberto Fernández con nosotros. Ya venimos. Música 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 Gracias por ver el video.